Cuando nos referimos a infancias trans, hacemos alusión a las niñeces, a la autopercepción y vivencia de sí, a luchas sociales, reivindicación de derechos, dejando de lado que lo objetivo, lo científico y lo biologicista son verdades absolutas y así reconocer que la experiencia del género no es tal cuando las contaron. Mi nombre es Alejandra Ortiz Alarcón, soy licenciada en psicología y esto es cartografía feminista. Las infancias trans son fuentes vivas de que el género es una construcción. Lo que conocemos como mujeres y varones son supuestos de cómo ser, cómo comportarnos y cómo relacionarnos en una sociedad, en una cultura determinada en cierto periodo de tiempo. Que ahora estemos hablando de infancias trans, da cuenta de discursos patologizantes y adultocéntricos que han acallado las identidades disidentes, incluso en su niñez. Es importante entender que cuando hablamos de infancias trans, no hacemos alusión a conflictos psicológicos ni a cuerpos equivocados. Por otro lado, el concepto de género se ha ido deconstruyendo para denotar la simetría de lo masculino por sobre las demás expresiones de género, separando lo biológico como factor determinante para la construcción de la identidad. Hoy sabemos que la auto percepción de género puede ser diferente al sexo asignado, y esto puede darse o percibirse en la infancia. El género, tanto como el sexo, son construcciones que hacemos en una sociedad y como tal pueden ser modificadas. El lugar de los adultos es el de estar y escuchar. En ocasiones nos imponemos con nuestra perspectiva pensando que es la correcta, y con esto podemos generar muchísima violencia. Es necesario estar atentes a lo que las infancias necesitan y no a lo que nosotras pensamos que necesitan. Entender esto nos posibilita abrir nuevas formas de ser, hacer y relacionarnos. Más información www.más información www.más información.com www.más información.com